Hola a todos los que nos están viendo, yo soy Fernanda y voy a presentarles las noticias más relevantes de esta semana. Un ingeniero egresado de la UNAM trabaja junto a expertos canadienses en el diseño de un sistema de medición electromagnética con el que podrá medirse la energía de las capas de hielo en la Antártida. El doctor Leonardo Ramírez del Instituto de Ingeniería participó en el segundo coloquio de Ingeniería Sísmica UPAEP 2018 donde habló del Sistema Nacional de Generación de Mapas de Intensidad Sísmica. Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Colorado y la UNAM trabajan en un estudio para mejorar el diseño sísmico de edificios. El objetivo es definir factores de carga que den confiabilidad estructural a las construcciones. EcoOrbit es una iniciativa tecnológica enfocada en el sector espacial y sus integrantes, un grupo de estudiantes del IPN y la UNAM, buscan el apoyo de la sociedad para fonder su visita a un programa avanzado de emprendimiento en la Universidad de Boston. El Instituto de Ingeniería forma parte de un grupo multidisciplinario de la UNAM que desarrolló un prototipo de bicicleta eléctrica que recarga su motor con celdas solares y se activa únicamente cuando el ciclista toma una pendiente prolongada o disminuye la fuerza al pedalear. El Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería es único en su tipo y permite monitorear la lluvia en tiempo real. Hablaremos sobre el tema con el Dr. Adrián Pedroso el próximo martes a las 17 horas a través de Facebook Live. Te invitamos a que participes con nosotros. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fernanda y no se pierdan la siguiente semana las noticias más relevantes. Gracias. 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 Gracias.